Este así por ahora, así parece que tiene mejor pinta. Y tiene, por ejemplo, puestos los objetivos motores, aunque los tiene mal, porque eso de basándonos en el salto. Objetivos motores, aquí no hay que... de poesía cero. Objetivos motores, empiezas poniendo un verbo en infinitivo diciendo qué es lo que se va a hacer. En los otros casos es exactamente igual. Nunca se pone poesía antes de lo que es el verbo que tiene que indicar cuál es el objetivo. ¿Vale? Por lo demás, pues tiene así muchas cosas. Habéis puesto calificaciones del juego y tal. El tiempo está más o menos bien. Aunque habéis puesto el mismo tiempo de actividad, yo lo estaría mirando. Y creo que habéis vuelto al mismo error. Desde allí, ¿cómo se ve? Ricardo, ¿cómo lo ves los objetivos motores de pie también? Pues si yo lo que digo es que mientras estoy dando la explicación, lo mismo ayuda. Lo mismo ayuda a vuestro... Lo mismo ayuda al vuestro. ¿Vale? ¿Y los gráficos? Pues yo creo que los gráficos... Parece casi el mismo gráfico. Es que lo han repetido ocho veces. Porque yo, entre el gráfico... No sé. A lo mejor tengo que verlo más despacio. Y como no se ven muy bien las líneas, no se ven bien las flechas. Podría haberle puesto puntas de flecha. Es que no lo sé. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es una cuerda que hace con una cuerda. Ah, perdón. Perdón. No, no, sí, pero vale. Que no sabía muy bien. Entonces, está con una cuerda cogido, pero no se mueve. ¿No se mueven los jugadores? Los jugadores están en su... No se mueven los jugadores. Los jugadores están en su... Ah, vale. Ah, vale. Pues bueno, pues vamos a ver cómo es. Explicadlo. Bueno, eh... El grupo está compuesto por Álvaro, Natalia, Roberto y Jefe de Galva. Y vamos a hacer todo el asesoriente volador o el relojismo. El juego consiste en que una persona va a estar en el centro de un círculo con una cuerda y un arco. Esta persona va a tener que ir dando vueltas, levantando la cuerda y el arco a una altura. Que no sobrepase mucho. O sea, como menos atiquí del suelo. Y pues tenemos que intentar dar a alguien del otro círculo. El resto del círculo para evitar tocar la cuerda y el arco lo que va a hacer pasar es saltar. Cuando alguien ha tocado por el arco la cuerda, se cambia por la persona del círculo. Y vamos a ir haciendo esa fase. Vamos a hacer cuatro grupos para que el juego sea más dinámico y los círculos sean más pequeños. Ah, es que eso es un círculo de jugadores, ¿no? Sí. Vale, con razón no lo había entendido. ¿Y esto es similar al juego tierra, mar y aire y cosas así? Sí. Ah, vale. ¿Y de dónde has buscado lo de la serpiente voladora? ¿Era así el juego? Sí. Yo es que pongo lo que no es así. Vale, vale. Pues ponerlo que tenga como pinta de círculo y algo así, no sé. Pero vaya, ya sé lo que queríais decir. Pues seguir, seguir y empezar rápido. Bueno, yo he comentado siempre una de las evoluciones que vamos a hacer hoy. Que bueno, digamos, el juego base sería que si te golpea el arco estaría eliminada la partida. Pero una de las evoluciones para que sea un poco más dinámico van a ser que bueno, que si te golpea, pues te cambias con el que está el centro girando. O vamos a colocar unos pantalones con el suelo que tienen que intentar coger los jugadores para sumar puntos. Pues venga, empezad ya. Y ya sabéis, a mí me gusta que tenga mar y aire o eso, o algo así, para luego cuando tengáis que poner referencia. Se hubiera puesto mucho que se llame el relojito. ¿Qué qué? El relojito, porque en Cádiz... Bueno, sí, pues ponedlo. Y después lo ponen en el mundo. Vale. Pero que tierra, mar y aire también es un nombre típico de esto. Venga, rápido, poneros a hacer cosas con esto. ¡Gracias! 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 Es buena idea, ¿eh? Pero no tapéis a los de ahí Es buena idea